Bien, retomamos nuestro contacto en vivo y en directo a través de la señal de Infotech 4.0 y en estos últimos días hemos estado recibiendo varios mensajes, incluso lectores de Infotech han enviado directamente fotografías reclamando por una situación que se da aquí en las inmediaciones del basurero a cielo abierto, el nuevo emplazamiento del basurero a cielo abierto que está ubicado hacia el sudeste de Realicó, en este caso, donde afirman que había residuos ya fuera del basurero que comenzaban a descargarse directamente los residuos fuera del basurero a cielo abierto es por eso que llegamos hasta este lugar, nos sorprendían las fotografías que nos habían remitido bueno, testimoniando esta situación y estamos viendo que realmente es así, esto es muy llamativo estamos en la calle que corre, en este caso, paralelo a las vías del ferrocarril miren, yo voy a girar un poquito, no se ve por la maleza, pero obviamente allí ven ustedes las líneas viejas líneas, en este caso, de comunicaciones bueno, allí corren las vías del ferrocarril que vinculan a Realicó con la ciudad de General Pico bueno, paralelo está esta calle que era utilizada, o es utilizada en realidad para traer los residuos desde Realicó, vamos a girar y vamos a mostrar hacia el noroeste en este caso, si ustedes prestan atención allá de fondo, se alcanza a ver el molino bueno, los transportes, los camiones con residuos de recolección vía pública en este caso, vienen por Indios Pampas y llegan luego cruzan las vías del ferrocarril en un paso a nivel y llegan por esta calle hasta el basurero el problema es que evidentemente hay inconvenientes para ingresar al basurero y bueno, se está dejando la basura aparentemente en la calle por lo que estamos viendo vemos una variedad de basura de lo que se te ocurra cocinas, televisores, monitores estamos viendo, bueno, otra cocina por acá bueno, corte de pasto basura general, residuos de todo tipo cero selección, botellas de vidrio vemos envases, plásticos cintas de seguridad cubiertas, muchas cubiertas podemos ver ropa, calzado más televisores más monitores de computadora mira, hasta un teclado vemos por acá completito cajones cajones de fruta vemos cantidad por aquí embalajes de todo tipo botellas de vidrio aerosoles pero bueno, lo raro y lo que reclamaba la gente era esto, por ejemplo esta calle, este camino ha quedado literalmente cortado ya no se puede transitar porque hay residuos directamente cortando la calle esta es una calle que se utilizaba para transitar esto circunda todo el basurero si ustedes siguen por aquí pasan por la zona de los piletones de cloacas y tiene salida o tenía este camino la salida a la ruta nacional 188 bueno, ahora ya directamente se ha cortado ya no se puede pasar con vehículos por aquí con basura con residuos esto es bastante llamativo por cierto vemos la cantidad de basura que ya directamente se ha dejado aquí en el camino no entendemos si esto tiene que ver con la imposibilidad de ingresar lo que pudimos ver bueno, es esto también debido a la acumulación de agua ya no drena este lugar la acumulación por basura hay muchísimos residuos y esto hace que este terreno ya no drene ya no salga el agua de aquí está todo literalmente inundado es este llamativo por cierto pero el predio ahora no podemos ingresar porque imagínate esto es un barrial tremendo imposible acceder pero bueno vemos que se ha trabajado allí con alguna máquina entendemos tipo topador o pala frontal acumulando los residuos amontonándolos pero bueno está todo mezclado y esto evidentemente complica la situación aquí por ejemplo ya ha desaparecido el alambrado aquí había un alambrado perimetral que dividía la calle del basurero a cielo abierto bueno ya el alambrado ha desaparecido parcialmente está enterrado podemos ver bueno incluso allí una vieja tranquera vemos caños cubiertas alambres huesos también muchos huesos aquí detrás había otro alambrado bueno ya no está más y aquí había un lugar donde se podía pasar hacia las vías del ferroquerril bueno también hay hay residuos que ocupan este lugar ahora ya no se puede tampoco pasar por este por este lugar es un problema indudablemente para el municipio y para la comunidad en general la generación la cantidad del volumen de residuos que genera realicó tengamos en cuenta que este basurero no hace demasiado tiempo que fue fue habilitado la idea fue reemplazar el viejo basurero a cielo abierto que estaba ubicado ustedes recordarán hacia el sudoeste de realicó allí detrás para que se ubiquen también de la zona del tiro federal bueno detrás del tiro federal allí estaba ese basurero a cielo abierto histórico bueno ahora ha sido reemplazado hace algunos años nada más muy poco por este nuevo basurero a cielo abierto pero evidentemente la generación de residuos ha excedido la capacidad de del mismo y hoy la acumulación es tan importante que bueno ya no se puede no se puede ingresar vemos los caminos interiores totalmente anegados inundados por las últimas lluvias y bueno la basura está quedando entonces así en la calle es un un difícil problema una discusión de larga data que se viene dando periódicamente pero no se le encuentra lamentablemente una solución aquí vemos incluso bolsones de arena fina para revoque de terminación hay hay bolsones completos parecen ser bolsones viejos una suerte de guadal bueno hay una cantidad importante y aquí te mostramos entonces los residuos que han cortado ya la calle directamente esta calle ha quedado ha quedado cortada por la acumulación de residuos ya los vehículos no pueden transitar más por este lugar un lugar que también era elegido por ciclistas por ejemplo por aquellos que habitualmente salen a caminar realizando una actividad deportiva bueno no pueden pasar más ya por este por este lugar así está entonces el basurero a cielo abierto de Realicó un problema como decíamos no de larga data y de difícil solución no se le no se le puede encontrar la vuelta indudablemente al tratamiento de toda esta cantidad de basura que genera nuestra ciudad vean ustedes ya bueno se está dejando aquí a la orilla de este camino camino que hasta hace muy poquito tiempo estaba totalmente limpio porque se usaba para transitar los camiones llegaban y descargaban dentro del basurero a cielo abierto hoy ya esto no sucede lamentablemente la basura entonces queda depositada de esta manera aquí fuera del basurero allá de fondo vemos el basurero allá termina el predio y esto es vía pública donde bueno podemos encontrar todo este tipo de residuos y que esto indudablemente si no se le encuentra la vuelta va a crecer muy rápidamente porque vuelvo a lo mismo la generación de basura por parte de la ciudad de Realicó es impresionante los volúmenes que generan selección domiciliaria hay muy poca muy poca lamentablemente el Proverde bueno lleva años intentando generar conciencia sobre sobre esa práctica saludable lamentablemente es un porcentaje muy bajo de domicilios que hacen esa esa preselección tan importante que es separar por tipos de de residuos el resto bueno viene todo mezclado todo mezclado como ustedes pueden ver y es un un problema no hay no hay manera luego de una vez que llega aquí todo amontonado de hacer una una selección vamos a movernos un poquito por este lado para seguir viendo bueno la imagen no es muy grata indudablemente estamos viendo bueno te digo que hay de lo que se te ocurra bueno panes prepizzas una turbina de un aire acondicionado podemos ver que se yo CD mirá viejos CD todavía por aquí bueno un poco de de todo cartelería gráfica botellas pallet lana de vidrio aislante bueno y sigue y sigue y sigue está todo por fuera lo raro es que si bueno vos vas girando alrededor del del basurero a cielo abierto bueno te encontrás con que esto sigue y sigue indudablemente se está acumulando debe ser porque no pueden entrar al al basurero no sé si tendrá que ver esto la cuestión del anegamiento cuál es la cuestión pero bueno ahí vemos el alambrado hasta ahí llega el predio del basurero ven esas montañas de tierra ahí han sacado han sacado material para la acumulación de residuos bueno vemos viejas tuberías de fibrocemento podemos ver envases bidones de todo tipo jarras botellas frascos baldes de albañil lo que se te ocurra lo que se te ocurra aquí estamos en la calle mirá estamos más clarito imposible acá estamos en la calle y ahí está ahí está toda la acumulación de residuos mirá si vamos para este otro lado por ejemplo tenemos aislante de techo el que se coloca bajo los techos de chapa muchas piezas de telgopor un viejo teléfono mirá un histórico teléfono bueno de todo situación en el basurero a cielo abierto de Realicó compleja situación en cuanto al manejo de los residuos bueno vemos que el viento también hace de las suyas vemos allí dentro del campo ya que ha volado gran cantidad de elementos telgopor plásticos polietileno bueno un poco un poco de todo que se esparce obviamente por el efecto del viento esto queda aquí bueno lo que es más liviano el viento se lo lleva información en vivo y en directo a través de la señal de Infotec 4.0 mostrando bueno esta problemática de la cual nuestros lectores ya nos vienen alertando hace varios días pero bueno el reclamo se ha intensificado en las últimas horas por eso llegábamos hasta aquí para mostrártelo en vivo y en directo desde el lugar basurero a cielo abierto de Realicó estamos ubicados hacia el sudeste de la ciudad de Realicó de Realicó Gracias.